de la elección. Ahora hay una propuesta para que se puedan quedar hasta el 2028, hay una iniciativa. ¿Usted cómo lo vería o tiene que ser indefinida la presencia de las Fuerzas Armadas? Lo mejor sería, estaría bien que se ponga un tiempo. ¿Cuál le parecería? Lo que está proponiendo, creo que el PRI propone 10 años, ¿no? Dos mil veintiocho, sí. ¿Sí? Nueve años. ¿Qué sería? ¿Sería 24 o sería el otro sexenio? Sí, terminando y el otro. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Hasta dos mil? Para que sí, en caso de que no va a suceder, no va a suceder y toco madera. Pero que para atrás los fílderes, que por cierto hoy se va a definir si empata Yucatán con los diablos.